La cárcel pública municipal, conocida como la 8, fue una pequeña prisión muy popular, ubicada en la avenida Constitución y calle 8 de la zona centro de Tijuana. En sus primeros años de existencia, fue un recinto trascendental por su modernismo. Fue inaugurado el 28 de diciembre de 1958 a las 12 de la tarde, en un acto comandado por el entonces gobernador de Baja California, Braulio Maldonado, y donde asistieron el procurador de justicia, algunos diputados, funcionarios policíacos, así como diferentes cónsules de Estados Unidos y jefes de la policía de San Diego, Chulavista, El Cajón y San Isidro, California. También asistieron miembros del FBI y jefes de inmigración, entre muchos más funcionarios locales y estatales. Desde aquel día, la cárcel La 8 acompañó a los recintos que ya estaban en funciones, tal es el caso de la delegación y el edificio de la estación de bomberos, los cuales son inexistentes hoy en día. Este recinto carcelario fue una obra dirigida y proyectada por el ingeniero Ricardo Lubiano. Fue construida de ladrillos, concreto y estuco. Las celdas tenían una medida de 2 metros y medio por 3 metros y medio de largo, distribuidas en 3 pisos. Fueron destinadas para 6 presos en cada una de ellas, aunque desde los años 70 llegaron a estar hasta 30 presos por cada celda, sobre todo los fines de semana. La cárcel La 8 llegó a ser la penitenciaría más pequeña de Baja California. El 17 de septiembre de 1965, se autorizó al gobernador Gustavo Auvanel Vallejo ceder a favor de los ayuntamientos de Baja California diversos bienes inmuebles, entre ellos el predio de La 8 al Ayuntamiento de Tijuana. En 1971, la cárcel y todo el complejo municipal fue remodelado por completo en un trabajo que estuvo a cargo del arquitecto Luna Herrera. Esta popular cárcel tijuanense se lleva en su historia miles de leyendas que parecen arrancadas de una película de ciencia ficción, donde se envuelven sucesos de corrupción, tortura, disturbios, escapes y muerte, que comenzaron desde inicios de los años 70. Aquella pequeña prisión, desde 1988, se convirtió en cárcel pública estatal, se tenía delincuentes amparados y se trasladaban presos peligrosos de las penitenciarías de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Ahí estuvieron presos personajes de la política, deportistas y narcotraficantes reconocidos a nivel nacional, como el caso del narcotraficante José Contreras Subías, quien se dio a la fuga vestido de sacerdote y que motivó que un grupo de música regional mexicana le compusiera una canción. También estuvo recluido el asesino confeso del periodista Héctor Félix Miranda y hasta el gran exboxeador mexicano Julio César Chávez por algunos días. Decenas de anécdotas se cuentan entre los presos comunes y de paso. Muchos reos trataron de fugarse cortando las rejas de acero sobre las ventanas. Ninguno tuvo éxito. Esta prisión no estuvo exenta de privilegios para los que tenían dinero. Los pudientes contaban con celdas privilegiadas y acondicionadas con televisión, grabadora, refrigerador, buenas comidas, hacían fiestas privadas y disponían de mujeres. Además, algunos pagaban para salir a la calle y regresar más tarde a sus celdas. Dentro de la mini prisión La Ocho abundaban las peleas entre los presos. Habían celdas de castigo donde con una manguera a presión y una fuerte corriente de agua mojaban a los reos. También existía una pequeña cocina y tienda donde lo más vendido era el café, los cigarros y las sopas instantáneas. Para los que no contaban con recursos económicos, la vida era distinta y se tenían que conformar con un virote y un vaso con avena, o con el popular caldo de oso. Otros esperaban a que llegaran algunas mujeres que representaban instituciones evangélicas, las cuales traían comida que repartían a los internos. Algunos que eran encarcelados en La Ocho, sufrían el quince y vuelta, que significaba estar preso quince días y al cumplirlos, les volvían a dar otra condena de quince días. En 1987, la cárcel de La Ocho fue utilizada como set de grabación de la película estadounidense nacido en el este de Los Ángeles. Ya para los años noventas, la popular cárcel inicia su declive y entre 1997 y 1998 ocurren una serie de motines que pusieron en alerta al gobierno y provocaron muchos cambios en el penal, al grado que el 21 de julio del año 2002 se cierra la cárcel para siempre y todos sus presos fueron trasladados a diferentes prisiones del país, quedando con esto la cárcel abandonada por nueve años. Luego de algunas controversias, el entonces presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, ordenó la demolición de todos los recintos municipales, entre ellos la cárcel, argumentando que los locales tenían mala vibra y que no traían buenos recuerdos a los tijuanenses. Finalmente, un 30 de diciembre del año 2011, a las 5.30 de la tarde, daba inicio a la demolición del complejo municipal. La destrucción del complejo quedó a cargo de Luis Oviedo Vázquez y para el día siguiente muchos eran testigos cómo se demolía otro viejo recinto de Tijuana. Muchos tijuanenses estaban de acuerdo con la destrucción, otros se opusieron. Al final y al cabo de unos días, el predio que albergó a la cual la conocida 8 estaba lleno de escombros. Así daba fin el mítico recinto carcelario, llevándose consigo el dolor, la angustia y desesperación de miles que vivieron tras de sus frías barras y que fueron la causa de la frase inmortal Paros a la 8. Hoy en día, el lugar que albergó una vez a la populosa cárcel, lo ocupa un parque que lleva su mismo nombre. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.